Federico, escuchame, vos sabés que el zorro, el zorro de la veda, tuvo que vender el caballo para pagar la multa porque se había puesto mal el barbijo, porque el milico le decía que era tapa boca, no tapa ojo pasame algo campero Federico, que ando acá con tropas Federico vos sabés Federico que estábamos tomando unos mates con Luisito Ushua y lo estábamos, viste, cuando ahora con el tema de la pandemia, que está todo complicado, que no se puede salir recordando viejos tiempos Federico, vos sabés que estábamos con Luisito Ushua haciendo el tambo y se levantó un tornado vos sabés, tres y media de la mañana haciendo el tambo con Luisito un tornado se llevó el tinglao completo Federico, la cagada que se llevó el farol prendido en la cumbrera ay Dios, vos no sabés el quilombo que tuve Federico a las 11 de la mañana me llamaron de la colonia Belgrano se había caído el tinglao allá pero eso no es nada Federico se cayó con el farol prendido, 300 hectáreas de trigo le quemamos al viejo que es malo estaba ese viejo Federico por eso ahora hacemos el tambo de día Federico si no irás para el gato